Si vas a realizar un viaje en estos días, ponga a punto tu vehículo. En Marmolejo se encarga de ello Taller Mecánico Andrés Peña, en calle Ignacio Espósito número 18. Mecánica en general, cambio de aceite y filtros, de primeras marcas, máquina para limpieza de inyección con vehículos de motor diésel o gasolina, carga y reparación de aire acondicionado. En Taller Mecánico Andrés Peña disponemos de varias máquinas de diagnosis, multimarca y solo utilizamos recambios originales y de primeras marcas. Además, te ofrecemos servicio de reparación y restauración de faros. Y si vas a pasar la ITV, en Andrés Peña te ponemos tu vehículo a punto para que no tengas ningún problema, ya que disponemos de nuestra pre-ITV con frenómetro, banco de suspensión para amortiguadores, revisión del nivel del contaminante... Te esperamos en calle Ignacio Espósito número 18, Taller Mecánico Andrés Peña, teléfonos 953-5404-61 o teléfono móvil 626-144-731. Les desea a clientes y amigos unas felices fiestas. ¡Suscríbete al canal!